El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha alertado este martes sobre el riesgo para la propagación del COVID-19 que supone la realización de fiestas y reuniones privadas, especialmente con más de seis personas, por lo que ha pedido responsabilidad a la población para no juntarnos y evitar los grupos. Las fiestas en domicilios y sitios particulares son unos núcleos muy importantes de contaminación, ha señalado el responsable provincial de Salud en declaraciones a los medios, antes de mantener una reunión en el Hospital Universitario Torrecárdenas, donde ha instado a no bajar la guardia, ya que ello podría significar ocupar una cama o entrar en un aislamiento en UCI un mes boca abajo con un respirador puesto. Con ello ha invitado a dejar las fiestas para dentro de un año. La gente no se cree que se está muriendo gente y la gente se muere y se muere joven. Ha alertado antes de recordar de que los cinco fallecidos el pasado fin de semana, dos de ellos eran menores de 50 años. Esto nos afecta a todos y todos tenemos que ser responsables, ha apuntado. Así, se ha mostrado preocupado por las hospitalizaciones que este martes ascienden a 112 ingresos en los que 33 se encuentran en la UCI, sentido en el que ha señalado que un incremento de casos puede ir acompañado de un mayor presión sanripitalaria. Belmonte se ha mostrado convencido de que la tercera oleada existirá, aunque ha pedido la colaboración ciudadana para que sea mucho menor que la segunda y la tercera, ya que pese a que los hospitales están preparados. Los profesionales trabajan con intensidad desde hace meses. He visto ojos cansados, están muy cansados y necesitarían sobre todo un descanso en estas navidades y por ello necesitamos pedir responsabilidad, ha dicho. De otro lado, el delegado ha trasladado que se ha solicitado a la Consejería de Salud y Familia en la realización de un cribado masivo en la zona del Alto Andarax, que engloba a cerca de una veintena de municipios tras los casos detectados en este espacio en los últimos días. Nos interesa, por criterios epidemiológicos, saber qué está pasando en esas zonas y, a partir de eso, tomar las decisiones más acordes. Ha explicado el delegado, quien ha apuntado que ya se estudia cómo realizar estos test masivos en la zona ocupada por los municipios de Alboloduy, Alavia, Alama de Almería, Alicún, Almócita, Axolús, Beires, Ventarique, Canjayar, Huecijar, Illar, Instinción, Oanes, Padules, Ragol, Santa Cruz de Marchena y Terque. Belmonte ha pedido a las personas seleccionadas mediante un SMS que acudan a la cita para someterse a un test de antígenos, ya que los resultados contribuyen a saber si las actuaciones cumplen con las expectativas que se marcan las autoridades sanitarias. Así, tras las pruebas realizadas el lunes en el Ejido, ha instado a la población que reside en la capital a que acuda a su cita este martes y miércoles.